Danza Esto es neve jaunia, esto es neve pura Cuando hallo sala, ojan tukutebe Anuie, anuie, aquí está tukutukutebe Si yo tukutebe, albele buka serupa Anuie, anuie, aquí está tukutukutebe Si yo tukutebe, albele buka serupa Esto es neve jaunia, esto es neve pura Cuando hallo sala, ojan tukutebe Esto es neve jaunia, esto es neve pura Cuando hallo sala, ojan tukutebe Anuie, anuie, aquí está tukutukutebe Si yo tukutebe, albele buka serupa Anuie, anuie, aquí está tukutukutebe Si yo tukutebe, albele buka serupa ¡Ey! Danza, ey! Tore neve jaunia, esto es neve pura Cuando hallo sala, ojan tukutebe Esto es neve jaunia, esto es neve pura Cuando hallo sala, ojan tukutebe Anuie, anuie, aquí está tukutukutebe Si yo tukutebe, albele buka serupa Anuie, anuie, aquí está tukutukutebe Si yo tukutebe, albele buka serupa ¡Ey! Danza, ey! Anuie, anuie, aquí está tukutukutebe Si yo tukutebe, albele buka serupa Anuie, 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 aquí está tukutukutebe Si yo tukutebe, albele buka serupa ¡Ey! Danza, ey! Anuie, anuie, aquí está tukutukutebe Anuie, anuie, aquí está tukutukutebe